Ya escuchamos a algunos DJs, algo en vivo, por supuesto a Gandaya con su rollo urbano de Ciudad Juárez 100% y tengo el orgullo de presentar a una banda que surgió en esta frontera y ahora no podemos decir que es de Ciudad Juárez, es de todo México y es de todo el mundo Ellos son dolidos, mañana tienen una reseñación tremenda pero esto es algo así como que una probadita Bienvenido Luis, bienvenido Allá también hoy nos van a tocar un set acústico de veras enormemente agradecidos con todos ustedes por tomarse la mañana para estar con toda la gente de Ciudad Juárez ¡Bienvenidos con ustedes! ¡Tolidos! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.